Música 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 No me acuerdo a mí Y sé que el niño es el que quita un sentimiento Pero que es como un juro que es mentira Y que el amor se lo brindó a lo que es cierto Te matará la negra su previa Y ya me vuelve así tomando el amor Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Para la gente de tu centro de Michoacán que está presente esta noche Un saludazo para los gentes de Paz y de Pierra Caliente Los saludamos con mucho gusto Los solicitaron y se llama Se llama Lesigo Lesigo poniendo al paso y como Lesigo poniendo al paso y como un juro que es cierto Lesigo poniendo al paso y como un juro que es cierto